Música En Memorias que perduran de hoy tendremos una entrevista con la doctora Ítala de Mamán Ella es historiadora, pero además docente de la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Doctora, gracias por aceptar esta entrevista y su saludo para quienes ven el programa Memorias que perduran en Facebook los internautas de Facebook Bueno, la agradecida soy yo y me parece muy importante este programa porque va a tener el carácter de documental porque con el pasar del tiempo justamente las personas se olvidan no solamente de otras personas sino también de hechos históricos en los que con seguridad han participado sus entrevistados Doctora, el programa precisamente trata de recuperar historias de vida semblanzas de personas como usted que han dedicado su tiempo, su vocación su actividad laboral en el caso suyo a la historia Es importante, por tanto, conversar con usted Primera pregunta ¿Quién es la doctora Ítala de Mamán? Bueno, yo nací en Sucre pero estuve desde un año en Samaipata o sea en los Valles Cruceños y allá estudié toda la primaria y concluí la secundaria una parte y la otra en Santa Cruz en el Colegio Santa Ana y luego pues las actividades me llevaron a estudiar a otros rumbos y pues estudié una parte en Italia en la carrera justamente de Ciencias Políticas que no la terminé allá luego fui al Perú porque era el único gobierno democrático que había en ese tiempo porque todo el entorno eran dictaduras militares y pues ahí concluí la carrera de Historia Doctora, antes de entrar en su faceta ya de la formación académica me gustaría saber ¿Qué recuerdos tiene de Samaipata? A los más lindos, los más hermosos porque para empezar es un como dicen los mismos samaipateños es un paraíso terrenal y para mí ha sido lo mejor pasar mi niñez y mi adolescencia entre esas montañas tan hermosas a las que quiero tanto y además con un pasado histórico sumamente interesante está el fuerte de Samaipata donde en la escuela nos llevaban prácticamente dos veces al año de paseo a sentarnos entre los restos arqueológicos a malograrlos obviamente pero esas veces no había un programa que tuviera en cuenta la protección del patrimonio como hay ahora ahora ya no es posible ni siquiera acercarse ¿Qué destacaría de Samaipata? Por una parte una naturaleza hermosa pródiga paisajes muy lindos o sea tenemos un patrimonio natural porque ahí está el parque Amboró con los helechos gigantes luego está pues el nido de los cóndores que es igualmente algo muy hermoso de ver la laguna volcán también hay aspectos muy interesantes desde el punto de vista histórico que es obviamente el fuerte donde fue el último bastión digamos de los incas en esa frontera hacia los llanos orientales entonces tiene muchísimo que mostrar además de cascadas lindísimas como la Pacha, Cuevas es un lugar digno de ir a visitar Decía que ha habido presencia incaica el nombre precisamente Samaipata es una palabra inca y quechua ¿verdad? Bueno hay una polémica bastante grande acerca del nombre pero el consenso más difundido es que si es una palabra quechua que significa descanso en las alturas pero esta denominación ha sido muy cuestionada ¿no? y de hecho pues hay muchas investigaciones que están queriendo mostrar que eso no es así que viene más bien de una voz derivada del Arawak porque la cultura originaria al parecer ha sido los chanés y los cruceños reivindican mucho de que la construcción del fuerte más bien es una creación de los nativos ¿no? de ese lugar y lo evidente es que los incas estuvieron muy poco tiempo en Samaipata de consecuencia pues incluso ahora hay una polémica interesante de acuerdo al reforma educativa pues los pueblos tienen que tener un idioma originario entonces por ser Santa Cruz han establecido que el idioma debe ser el guaraní cuando en realidad pues nunca se habló guaraní y los guaraníes que luego fueron llamados chiriguanos pues fueron un grupo de invasión que más bien pues atacó a los chanés y a los incas que en ese tiempo habían hecho una alianza ¿no? los incas y los chanés o sea Grigotá y el inca habían hecho una alianza para pues vivir tranquilamente en esos territorios en cambio los guaraníes fueron un grupo que ingresaron ¿no? y aquí hay una cosa sumamente curiosa e interesante que ha sido planteada por el ingeniero Franklin Arce además de otros investigadores donde establecen que el primer ingreso de los europeos a a lo que fue el el Perú digamos todo el imperio inca no fue por Cajamarca con Pizarro sino más bien por Samaipata con los portugueses ¿no? unidos a los guaraníes que atacaron a incas y a chanés eso está en discusión todavía no hay nada establecido hay otro planteamiento interesante de David Antelo que dice que el término Samaipata siguiendo la tradición inca ¿no? no sería descanso en las alturas sino más bien lugar de plaza del encuentro o sea tomando como referencia en el Cusco donde mataron al inca Tupac Amaru primero ahí pues lo llamaron la plaza de las lágrimas ¿no? y termina en Pata también entonces dicen no es el descanso en las alturas es más bien plaza del encuentro donde una cantidad de culturas han convergido en ese lugar pues y han tenido mucho que ver con los restos arqueológicos que ahora son una atracción y son patrimonio además de la humanidad desde el 98 claro de hecho lo que Santa Cruz oferta además de otros atractivos es precisamente Samaipata sí justamente porque fue declarada patrimonio de la humanidad desde el 98 y tenemos muy pocos patrimonios en Bolivia ¿no? ¿qué implica que sea un patrimonio doctora? bueno yo me imagino que es un orgullo para todos los bolivianos aunque no no todos hayan ido a conocer este lugar hay los turistas sobre todo van pues encantados aunque falta mucho para que las autoridades y el pueblo y en general todos ¿no? pues tengan ¿no? esa conciencia de que somos patrimonio de la humanidad y tratemos de preservarla y conservarla de la mejor manera toda el área del fuerte de Samaipata a propósito usted ha escrito un libro sobre Samaipata sí entre varios ¿cómo es que ha surgido entre varios interés sí lo que sucede es que el 18 se conmemoraban los 400 años de la fundación ¿no? y entonces era un pues un un momento en que debería debía perdurar de modo que hicimos el esfuerzo entre varios entre Samaipateños Cochabambinos gente del exterior que pues arqueólogos que han hecho mucho para parte de su vida estudiando el fuerte como Albert Meyer y otros investigadores y entonces se ha tratado de rescatar la arqueología la historia y también la percepción del pueblo ¿no? porque creo que este libro la virtud que tiene es que muchos Samaipateños que no son académicos están escribiendo están relatando algunas anécdotas ¿no? y además justamente estudiantes que fueron de un curso que hizo la Gabriel René Moreno justamente de comunicación entonces pues resultó así un libro interesante con un esfuerzo colectivo de muchísimas personas al inicio decía que nació en Sucre que al año se fue a Samaipata sí de un año me llevaron ¿en qué circunstancias se dio ese cambio? lo que pasa es que hay que rememorar a los papás sí 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 a mis papás y sobre todo a mis abuelos porque mis abuelos italianos pues por motivos de salud al parecer mi abuelo tenía problemas de asma y primero llegaron a Santa Cruz después fueron a Samaipata porque les dijeron que era el mejor clima que había entonces de ese modo los fueron a dar ahí y de ahí ahí llegué yo luego pues vino mi papá y hizo una obra interesante también en en la parte educativa ¿no? fundó algunos establecimientos con otros con el esfuerzo también colectivo de muchas personas del lugar ¿y cuándo decide salir de Samaipata? lo que sucede ¿qué pasa con todo el mundo? uno estudia hasta que el lugar le permite ¿no? entonces allí había yo hice la primaria algunos dos años de la secundaria en el colegio luego fui a Santa Cruz al Santana pero luego había que entrar a la universidad y entonces obviamente no había posibilidades de quedarme por ahí porque también en ese tiempo en el mismo Santa Cruz las universidades no estaban como están ahora ¿no? y pues eso implicaba que yo tenía que salir de Samaipata a estudiar intenté estudiar en San Andrés pero bueno después vino el golpe de Banzer que en el 71 que pues cerró las universidades no había caso de estudiar pues y ahí me encontré envuelta en esa vorágine de que caracterizó ¿no? a los jóvenes de ese tiempo ¿no? y fue a Italia decía sí después fue Italia pero eso fue digamos una gentileza de Banzer o sea fui por porque bueno mis actividades en la universidad pues habían comprometido ¿no? digamos ¿estaba comprometida políticamente? sí claro estaba con un grupo que peleaba por la democracia entonces ahí me identificaron y pues de modo que salió al exilio salió al exilio al exilio a Italia ¿y qué significó eso doctora? me dieron tres opciones Brasil Suiza Italia pero por mis ascendientes mi papá italiano mis abuelos italianos entonces para mí era mucho mejor volver ¿no? a la a la tierra de mis de mis ancestros diríamos así entonces para mí fue sumamente interesante interesante porque me permitió un conocimiento al entrar a la universidad al estudiar la historia europea ¿no? así me abrió un horizonte de conocimientos que yo ahora lo aprecio muchísimo ¿no? ¿y qué implicó ese cambio de Samaipata a La Paz luego Italia? sí pues era un cambio así casi meteórico porque de de estar en un pueblo además que yo venía a Cochabamba solamente de vacaciones un tiempo breve y digamos era más pueblerina que citadina y entonces llegar pues a una una ciudad tan grande como Roma donde estudié pues sí sí era un tanto deslumbrante ¿no? pero bueno el ser humano se acostumbra a muchas cosas ¿y qué estudió en Italia? ciencias políticas ciencias políticas ingresé justamente a ciencias a la carrera de ciencias políticas ¿terminada la carrera vuelve a Bolivia? no terminé no terminé dijo eso hasta la mitad exactamente hasta la mitad de la carrera hice ahí porque bueno yo ya tenía familia de hecho fui al exilio con mi bebé de un año y medio porque no lo quise dejar acá y entonces un poco que había la añoranza de sobre todo de la familia ¿no? entonces dije bueno habrá que volver aunque sea por un tiempo de modo que nos encontramos con mi esposo en el Perú y y de ahí ya no volví a Italia y más bien ahí ingresé a lo que era lo más parecido a lo que yo hacía en Italia la carrera de ciencias políticas todavía no existía en muchos lugares en América Latina en el Perú no había acá tampoco entonces lo más parecido era historia de ahí que ingresé a la carrera de historia de San Marcos y obviamente ahí terminé la carrera de historia concluido la carrera en el Perú vuelve al país sí volví volvimos como familia sobre todo por un problema familiar mis cuñadas tenían algunos conflictos entonces volvimos solamente por tres meses que luego fueron seis meses luego un año luego nos quedamos definitivamente acá en Cochabamba ¿y cuál es la actividad con la que inicia la profesión de la historia? yo ingresé o sea llegamos a fines del 85 para Navidad a Cochabamba ya implementado el nuevo modelo económico conocido como el neoliberal sí sí neoliberal y entonces pues mi mi primer trabajo diríamos así fue justamente con Roselena Novilla porque había la posibilidad de entrar a trabajar como profesora de estudios sociales al instituto americano donde ella tenía un lugar así muy reconocido y entonces de ese modo Roselena fue digamos mi primera amiga mi primera gran amiga en esta vuelta ¿no? de en este regreso después de muchos años entonces estuve un año y un poco y y luego pues apareció una convocatoria en el periódico para el archivo municipal y en ese tiempo el el archivo en realidad la alcaldía estaba con Coronel Rivas y a través de una acción interesante de su primer oficial de cultura que fue Julio Mendoza periodista periodista sí logró que el alcalde le diera cierta autonomía en el manejo del área de cultura lo que no sucedió después durante mucho tiempo no sucedió así entonces él le dijo que le dejara organizar y fue la la primera vez y no sé tal vez la única en que públicamente por el periódico llamaron a concurso de méritos para diez cargos de profesionales en el área de lo social sociólogos antropólogos historiadores y y ahí me presenté yo y con mucha reticencia además porque no confiaba en la en la institución pero ahí también una amiga muy querida Gloria Merubia me dice pero eres historiadora anda no le digo eso ya debe estar debe ser una componente ya deben tener el candidato bueno insistencia suya fui y justamente faltaban como diez minutos para que se cerrara la la convocatoria y el señor Mendoza me dijo y qué pasó que usted viene tan tarde yo le dije es que tengo algunos conflictos y para no entrar en detalles y me dice espera un momentito porque es el último currículum que reviso y enseguidita toma asiento nos sentamos ahí con mi amiga que me acompañó medio que para garantizar que yo sí iría entonces ahí don Julio dijo mire es el es el último currículum pero es el mejor entonces el lunes desde las ocho yo me quedé así con la boca abierta porque no conocía a nadie o sea venía después de mucho tiempo a a Bolivia y entonces a partir de ahí ingresé como historiadora a la Casa de la Cultura y estuve 23 años en esa función 23 años sí qué destacaría de esos 23 años de presencia ahí en el municipio en el ámbito cultural lo que hicimos aparte de la la preservación del del patrimonio documental lamentablemente con muchos problemas porque la injerencia política es mortal para la cultura es mortal permanentemente venía gente que que estaba vinculada al área política y era pues un desastre en el interín o sea en ese tiempo gracias a la alcaldía y a la oficial de cultura que continuó a don Julio Mendoza porque usted sabe que don Julio Mendoza murió siendo oficial de cultura entonces la doctora Marta Salinas a través de digamos su insistencia yo fui a hacer un un posgrado en el Ecuador ¿no? de historia andina una maestría en historia andina y pues yo agradezco a la alcaldía y a la universidad también porque ahora ya no hacen eso de mandar a estudiar con el sueldo pagado esas fueron ocasiones interesantes entonces a partir de ello tenía pues otra base más de conocimientos de historia aparte de lo que me había formado la universidad de San Marcos de modo que implementé mis conocimientos y luego también hubo otra casualidad había un posgrado en España de archivística y paleografía la cual también pude acceder pues gracias a la comprensión del gobierno municipal entonces lo que yo aprendí allá de archivística lo implementé en el archivo histórico municipal hicimos un depósito de documentos con aire acondicionado de corriente circular con todo lo que la archivística hasta ese momento prescribía como la mejor manera de conservar los documentos y eso fue algo sumamente interesante que obviamente después se deshizo ¿no? han deshecho hasta el depósito de documentos entonces y bueno empezamos también con la catalogación sacamos catálogos de los documentos y también nos propusimos con un grupo entre ellos estaba Roselena Novillo y otras profesoras más de historia algunos investigadores Edmundo Arce también entre los que habían iniciado con esta idea de democratizar la historia y llevarla a las calles ¿no? de modo que hasta el ciudadano que está alejado de la investigación pues supiera algunos hitos importantes para la ciudad entonces empezamos con las representaciones históricas masivas en la calle ¿no? como fue por ejemplo la escenificación del 14 de septiembre que la había iniciado en Mundo Arce ¿no? dos años antes y pues que le dimos un contexto más amplio ¿no? a través de investigaciones sumamente ceñidas a los documentos como fue toda la representación que se hizo luego recuperamos el 15 de agosto la fundación de Cochabamba que también la llevamos a las calles entonces yo creo que esos aspectos fueron interesantes Doctora ¿y cuándo aparece la Universidad Mayor de San Simón? en realidad el mismo año que yo ingresaba al Instituto Americano el 86 pues porque con mi esposo pensamos irnos ¿no? pero bueno ya haremos una experiencia académica acá que al final resultó para siempre ¿no? entonces ahí pues yo tenía mis papeles mis documentos de la universidad y dije bueno voy a llevar a San Simón a ver a ver si resulta para este tiempo ¿no? y y estaba pues de jefe de carrera Mayorga y que ahora este es director del CESU ¿no? el CESU Fernando Mayorga Fernando Mayorga entonces dejé mis papeles mi teléfono así y a los dos o tres meses recibí una llamada de sociología me dijeron que si quería ir a dictar clases dije sí entonces a ver fui y y ahí empecé me llamaron en el tiempo que estaba Fernando Mayorga de ¿decano? jefe de carrera jefe de carrera en ese tiempo pues tuve la suerte de ingresar a los dos lugares sin sin padrinos ¿no? de modo que nadie me podía pedir mi mi lealtad eso yo rescato esa circunstancia que me dio la vida me dio Dios de poder ingresar de esa manera a los dos lugares importantes ahora actualmente está en la carrera de ciencia política y derecho y derecho claro porque es novela la facultad tiene los dos elementos entonces estoy en los dos lugares porque estuve dictando antropología en la en en sociología porque no había historia porque yo había orientado mis estudios para mi tesis en en la universidad de San Marcos en las sociedades andinas sobre todo en los incas entonces en base a eso pues estaba dictando yo antropología y pero pasé a derecho porque estaba de decano el doctor José Luis Baptista ¿no? y de pronto también me llaman y me dicen resulta que hay en derecho unas materias acéfalas que es historia de crítica ¿no? de Bolivia entonces quiere dictar yo dije feliz pues ya dejo la antropología porque mi especialidad es la historia de modo que dejé sociología completamente y me fui a derecho a enseñar historia pero lamentablemente tiempo después eliminaron la materia de modo que me quedé con las materias de ciencias políticas por el hecho que yo había estudiado media carrera en Italia y doctora ¿por qué es importante estudiar la historia? bueno hay una frase que se repite siempre ¿no? 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 conocer el pasado para proyectar el futuro pero yo creo que sobre todo es muy importante porque eso como personas ¿no? nos enseña a valorar el lugar donde estamos ¿no? a amar por una parte nuestra tierra pero también lo que somos ¿no? en Cochabamba pues es una maravilla saber todo lo que fue Cochabamba durante la guerra de la independencia ¿no? ese lugar preminente de personas tan valientes el único lugar donde se creó un ejército que fue el ejército cochabambino entonces yo creo que eso hace mucho bien ¿no? independientemente de que para no repetir los errores lo que siempre se dice ¿no? independientemente de eso creo que es fundamental para la formación sólida ¿no? de la persona humana ¿y la universidad dedica materias de historia en sus carreras? muy poco casi nada lo que estábamos conversando ¿no? la historia crítica fue eliminada de derecho por ejemplo yo entré a derecho porque era el único lugar o sea sociología no habían materias de historia pero estaban dadas por docentes que hacían muchos años que regentaban la materia y que no no iban a cambiarse a otra materia pero en derecho pues fue eliminada la materia ¿no? y no fue nunca más repuesta y me parece que es una falencia sumamente grave y para ciencias y para ciencias igual las historias universales pues son muy necesarias porque todo lo que pasa en nuestro país es pues ha sido un rebote de lo que fue ¿no? nuestra participación en el mercado internacional la moneda que fue lo que motivó el nacimiento de la revolución industrial en Europa pues eso es necesario saberlo ¿no? y el hecho de que se soslaye ¿no? las materias de historia propiamente me parece que es un un error y una una falta que deberíamos remediar doctora ¿y qué espacios laborales tiene un historiador en Cochabamba en el país? aparte de la docencia debería tener un espacio en la investigación pero no lo tiene no lo tiene porque no hay mucho interés en la investigación se tendrían que conseguir proyectos del exterior para hacer investigación histórica pero también eso tiene la limitación de que los proyectos quieren que se realice un determinado tipo de investigación en una determinada área del conocimiento histórico ¿no? lo cual a veces pues limita un poco ¿no? la posibilidad de profundizar el conocimiento en las áreas que el historiador quisiera avanzar entonces lo que pasa con la historia en Cochabamba es que los que escriben historia lo hacen bajo su riesgo su esfuerzo personal y eso tiene también sus limitaciones ¿no? ¿no hay apoyo gubernamental? para nada no hay En el caso específico de la universidad uno de los ejes estratégicos es precisamente la investigación ¿cómo va la investigación histórica en la facultad de ciencias jurídicas y políticas? Creo que no hay mucha investigación en profundidad cuando se investiga se hace como parte de ¿no es cierto? para explicar algo pero eso tiene la desventaja que al ser solamente una herramienta aleatoria para algo que se quiere explicar no se llega a profundizar mucho ¿no? entonces estamos con esa situación Ya hablando de logros como historiadora ¿cuáles serían los logros de esta su presencia en Cochabamba en el municipio en la universidad? ¿desde el punto de vista personal? sí ah pues yo he estado feliz he estado 23 años con lo que me encantaba que eran los documentos explorarlos si bien no tenía mucho tiempo de de trasladar eso a una investigación que sea conocida por los demás pero desde el punto de vista personal ha sido muy interesante muy beneficioso para mí como persona y luego la universidad pues las materias que yo dicto que son todas vinculadas a la política de la que yo fui parte durante bastante tiempo y con unas consecuencias nefastas pues para mí también es le podría decir que es un placer explicar a los estudiantes las raíces de la situación política actual a través de la historia política porque la la ciencia política tiene dos pilares fundamentales uno es la historia que es el gran laboratorio de la política y por otra parte el derecho que pues es impartido en la carrera de ciencia política en la universidad me concretado mi actividad de docencia en la explicación de la política que tiene mucha base en la historia política y la historia política pues para explicarla hay que conocer algo más de la historia por eso me siento realizada buenísimo hemos vivido yo diría un poco más de dos décadas de dictadura militar y luego la transición a la democracia ¿cómo ve ese paso que se ha dado a estas alturas de de la vida política que vive el país yo creo que fue muy doloroso para los bolivianos ese tránsito porque se publicaron no es cierto los o se encontraron los archivos del terror del plan cóndor en Paraguay y ahí pues se vio que todo toda una generación fue cercenada durante la época de las dictaduras y pues es obvio que eso afectó mucho cuando se recuperó la democracia porque creo que valores muy importantes se perdieron durante el periodo de las dictaduras fue algo parecido a lo que pasó en la guerra de la independencia los grandes líderes de la guerra de la independencia no llegaron al acta de la independencia y es probable que eso haya influido también en las primeras décadas y el primer siglo de la república yo creo que acá ha habido no digo todos pero ha habido una especie de suplantación de personas que al parecer han luchado por la democracia cuando en realidad no es así en estas reuniones que hubo del conredip no ve que ha sido la parte de las víctimas esta reunión de las dictaduras algo que se comentaba es que cuando se hizo esta especie de indemnización que no podría ser ni siquiera podría llamarse así para las víctimas de la dictadura lo que comentaban ahí los dirigentes del conredip es que se se premió o se indemnizó a personas que no participaron de la misma manera entonces igual manejo político interno exactamente una injerencia política muy grande y también se desvirtuó lo que un comienzo se había planteado a través de una incidencia que tuvo derechos humanos internacional de que debía indemnizarse a las víctimas de la dictadura el decreto que se dio al comienzo era una cosa muy diferente a la indemnización que se dio después las indemnizaciones fueron en realidad una burla una burla a las pérdidas a los daños que se han causado y entonces el problema es que creo que mayoritariamente no nos estamos dando cuenta a cabalidad de la necesidad de la defensa de la democracia ahorita creo que estamos un poco adormecidos un poco diciendo no eso no va a pasar no va a suceder y creo que en eso nos hemos adormecido de hecho pero hay indicios de que eso puede ocurrir obviamente hay indicios hay indicios sumamente graves y serios que nos deberían conducir pues a la reflexión principalmente no reconocer que la constitución política tiene normas que nosotros deberíamos respetar obviamente eso cae por su propio peso no respetar la constitución y haber hecho esa jugada política de esos jueces que determinaron que se podía alterar realmente eso ha sido una burla doctor hablemos de sus obras bibliográficas ¿hacia dónde apuntan sus libros? le comentaré que he escrito varias cosas y sobre todo referidas a la historia de Cochabamba gran parte de ellas no han sido publicadas inclusive lo que hice durante el tiempo que estuve en la Casa de la Cultura junto con con otros más que fue por ejemplo sobre Alejo Calatayud no lo he publicado está ahí está inédito está inédito esperando que en algún momento me anime a hacerlo y muchos artículos e investigaciones mías han quedado así todavía inéditas en algún momento me voy a poner las filas y las voy a publicar será un aporte interesante y de hecho lo que he hecho durante todos estos años estos 20 años ha sido dedicarme a la a la historia de la participación o la contribución de Cochabamba a la independencia de Bolivia eso me ha fascinado porque es realmente extraordinario pero tampoco está publicado ahí se destaca mucho el rol de la mujer ¿verdad? sí, claro claro no sólo en las heroínas de la coronilla sino también una participación interesante durante todo el proceso de aquí para adelante ¿cuáles son sus retos? a ver quiero bueno concluir esta investigación que estoy haciendo y hay mucho todavía por investigar por ejemplo lo que no está claro para Cochabamba son los primeros años de antes de la llegada de los incas y la llegada de los españoles ¿no? eso es es un mundo todavía por descubrir y de hecho nosotros como asociación pertenezco a la asociación de investigadores históricos sociales habíamos planteado la necesidad de hacer un encuentro internacional sobre todas aquellas personas que habían venido de otros lados a hacer sus tesis doctorales a Cochabamba justamente tomando como base las culturas cochabambinas pre-incas y pre-hispánicas ¿no? entonces creo que este es un reto que debemos cumplirlo entre todos ojalá que podamos obtener que la universidad y la alcaldía que son las dos instituciones a las cuales les interesaría los resultados de esta investigación a modo de difusión de y de una serie de aspectos puedan pues sentirse parte y que podamos hacer ese trabajo y aparte continuar con la historia colonial de Cochabamba y doctora ¿es posible encontrar un respaldo documental de de la historia antigua de la historia pasada? nuestro archivo municipal a pesar de todos los robos que ha sufrido es una fuente casi virgen ¿no? porque no hay carrera de historia y el escollo más grande es la paleografía sea la persona que no ha pasado por el servicio militar del historiador que es aprender a leer esos documentos no puede ingresar creo que ahorita ese es el escollo no pueden los historiadores que hablan de esa época en Cochabamba o se dedican a la investigación histórica lo hacen casi de oídas porque no pueden leer esos documentos yo espero que ahora con la carrera de historia que se va a implementar pues es urgente las materias de paleografía y de archivística ¿no? de modo que dar a los se puede dar a los investigadores las herramientas para poder estudiar este archivo que es uno de los más ricos en Bolivia en estas épocas tempranas y luego pues la necesidad que hay de que los las instituciones ya sean gubernamentales o universitarias pudieran otorgar becas de investigación para ver nuestros documentos que están en otros lados están en el archivo de Indias están en el archivo de Buenos Aires donde pasó toda la documentación que estaba en el Perú pasó al de Buenos Aires y además otros archivos muy importantes como por ejemplo los archivos del Vaticano dicen que inclusive la por ejemplo el acta de fundación de Cochabamba estaría en algunos bibliotecas de Londres ¿no? entonces se necesita financiamiento para poder lograr escudriñar nuestra historia prehispánica sobre todo ¿no? precolonial doctora finalmente para concluir esta entrevista en Memorias que Perduran ¿qué necesitaría un historiador para recuperar eso que a veces no está escrito y se queda en documentación a veces inaccesible para la gente? yo creo que un aspecto muy importante es la formación académica y espero que con la creación de la carrera de historia podamos tener generaciones de historiadores que puedan pero además de eso además de la formación académica se necesita el financiamiento ¿no? y centros donde efectivamente se pueda discutir la historia porque ahora no existen no hay ¿dónde puede un historiador digamos que escriba un libro de historia ¿a quién acude para que se lo lea le corrija? en La Paz hay mucho más ¿no? hay muchas instituciones de historia está la carrera de tantos años están muy vinculados además a centros de financiamiento ¿no? en Cochabamba no en Cochabamba estamos en una orfandad sumamente grande ¿no? es necesario dar a los jóvenes las herramientas necesarias para que puedan dar buenos frutos ¿no? ¿qué son eso? formación académica financiamiento y lugares donde se pueda debatir lugares de debate porque el historiador que hace solo la investigación pues ¿no? justamente carece de la crítica la crítica sana ¿no? no la crítica destructiva doctora agradecerle por la entrevista y su despedida de los internautas que ven memorias que perduran bueno muchísimas gracias por esta entrevista por esta conducción acertada hacia hacia puntos importantes ¿no? y que creo que prácticamente son documentales que van a hacer perdurar la memoria como es el objetivo muchísimas gracias gracias doctora amigos del programa memorias que perduran concluimos con la entrevista a la doctora a la doctora Itala de Mamán nos ha señalado que ella nació en Sucre pero que de muy pequeña vivió en Samaipata diríamos que ahí ya empezó esa su pasión por recoger la historia de aquella región que tiene muchísimo que contribuir en el tema del del arte de la cultura de las tradiciones de la arqueología pero también nos ha señalado en su relato las dificultades que ha tenido para ingresar a la universidad y creo que muchos de nosotros como yo también hemos tenido esa dificultad cuando Hugo Banzer Suárez en 1971 en el golpe de estado cerró las universidades y prácticamente dejó en la orfandad para estudiar por lo menos durante unos años en los inicios de la década del 70 pero de todas maneras la perseverancia hizo que fuera becado dice la doctora hacia Italia por Banzer para estudiar ciencia política y luego regresar a la universidad San Marcos en Lima Perú y estudiar finalmente historia profesión que le ha dado muchísimas satisfacciones trabajando en el municipio en el ámbito de la cultura pero también en la docencia en la universidad mayor de San Simón donde actualmente trabaja en la facultad de ciencias jurídicas y políticas y contribuye desde su profesión desde su sabiduría en la formación académica pero también escribiendo la historia buscando documentos y reflejando aquello que normalmente se queda en documentos y generalmente no se publican ha señalado la doctora Itala de Mamán la necesidad de incidir en la formación académica incidir en la investigación pero para esto hay necesidad de apoyo financiero que sin duda el gobierno debería tener como una de las prioridades porque la historia refleja el pasado refleja el presente y también proyecta el futuro amigos del programa memorias que perduran agradecerles por seguirnos en el programa e invitarles a que nos sigan en la próxima emisión gracias y hasta pronto ¡Gracias!